Hola peña de Radio Sur, bueno hoy os voy a enseñar a subir las noticias más largas que hayan producido a la página web la página web de Radio Sur, radiozur.org.ar y ponen el admin para poder ingraciar como yo lo he puesto aquí porque me place bueno, no, lo vamos a hacer normal porque si no no terminamos más ponen el usuario, que pasa, hay programas para cargar, esto será más del encargue de los operadores y noticias largas para cargar que va a ser más del encargue de los productores para las dos cosas hay que compartir cierta información como subir el programa a la página que es Archivo Radio Sur, que es un FTP, o sea como si fuese un repositorio o un drive en donde dejamos los audios largos y en la página web asociamos a la noticia o al programa ese audio largo que subimos previamente entonces ingresamos en la página, lo que vamos a hacer ahora es subir una noticia larga o sea, tenemos media hora de una entrevista dentro de la radio hay configurado en tres computadoras este programa que se llama FileZilla el FileZilla es para subir archivos de cualquier índole a un FTP en este caso yo tengo configurado la Radio Sur 2 que es el FTP, en donde vamos a ver ya todo automáticamente HTDOCS es la carpeta en donde dejamos los programas ya verán que hay una acción realizada por todos los operadores dejamos todos los programas guardados les ponen nombre a cada carpeta del programa venga es venga que no es para eso sentimiento valija el programa de los visitadores médicos saltimba y siéntete bien quemar las naves, paisajes bueno ahí están todos, manos y palabras ¿qué pasa? por cada programa hay una carpeta y en esa carpeta puede haber o el programa entero, o sea la emisión entera si el programa así lo decide las últimas dos como máximo si es una vez por semana el programa este lunes por ejemplo y el lunes anterior entonces el oyente puede descargarse y escuchar ya les voy a mostrar en donde si entramos por ejemplo a Despierta América vamos a ver que están los últimos dos programas la nomenclatura acá varía pero la idea es que cada programa tenga siempre la misma nomenclatura nosotros vamos cambiando la fecha en todo caso pero ahí están se van cargando estación central por ejemplo si el operador ya lo subió tenemos esto era una prueba mía lo voy a borrar ya en este momento acá tenemos estación central del día 13 del 7 por ejemplo y en la página se ve como estación central debajo de la ficha técnica ya se lo voy a mostrar muy bien ¿qué hacemos entonces? este es el disco rígido de la máquina por ejemplo de la radio o en donde se grabó el programa o donde se grabó la entrevista larga nosotros ¿qué hacemos? vamos a ese audio por ejemplo supongamos que tenemos aire joven que es un programa que grabamos el programa en la radio entonces pasamos este aire joven lo pasamos a una carpeta que se llama aire joven dentro del FTP ¿cómo se crea la carpeta? crear directorio le ponemos aire joven ahí se crea el directorio lo abrimos y drag and drop una técnica facilísima muy conocida por todos ustedes con el mouse mantienen presionado y largan ahí ahí empieza a subir en este caso yo tengo una velocidad digamos estratosférica y va subiendo ese programa entero unos 24 megabautios va subiendo va subiendo va subiendo y ya va a estar aquí ¿qué pasa? tenemos que saber bien el nombre recordar bien el nombre ¿por qué? una vez que esto termine de subir ahora lo voy a correr y ahí estamos una vez que esto termine de subir nosotros lo podemos poner como programa asociarlo a un programa o directamente lo ponemos como noticia larga vamos a noticia noticia larga en el panel de noticias vamos a nuevo ahí ponemos el título por ejemplo aire joven ok ponemos el copete aire joven tal y tal tal y tal y atatal tal texto venga que venga que venga que venga ala ala y aquí ponemos elegir el programa yo obviamente no tengo aire joven pero esto es lo mismo que una noticia normal ¿no? ponemos el importante de que se trata el audio que subimos para poner una categoría y si está en home si no está en home si lo fijamos todo eso que ya lo saben hacer con las noticias normales ¿qué pasa? cargamos la imagen y ahí va el audio si el audio es de menos de 10 minutos como dice acá 10 megas también un mp3 vamos a examinar y lo ponemos no hace falta subirlo en el ftp pero como hicimos recién lo subimos en el ftp es un audio largo entonces dice audios externos ftp esta es una ruta precargada para no tener que escribir todo y acá lo que hacemos es archivos radio sur punto com punto ar barra en este caso es aire joven que es la carpeta que yo creé ¿está? este problema no lo van a tener porque la carpeta ya va a estar creada cuando el operador lo sube ya sabe a qué carpeta lo sube tratamos de que no haya números de que si hay guiones ponemos guiones bajos que no haya espacios entre uno y otro entonces sería bueno que en vez de aire joven sea aire guión bajo joven pero para eso la carpeta se tiene que llamar igual y luego de aire joven barra y ahí tengo que ir al nombre que yo dejo del archivo en el ftp acá se terminó de subir y este por ejemplo para que sea fácil le voy a poner no sé aire joven punto mp3 ¿está? eso es un archivo dentro del ftp ya le llamé aire joven punto mp3 entonces escribo acá aire guión bajo joven punto mp3 ¿está? todo en minúscula igual que se llama el archivo si yo este archivo lo escribo distinto no se va a ver en la página web en el frontend lo que llamamos el frente de la página muy bien le doy guardar y entonces cuando vaya a radio sur vamos a radio sur cuando ingrese en la página entonces ¿qué pasa? lo voy a ver acá y este play va a ser exactamente igual lo que pasa que en lugar de estar apuntando a la página web va a estar apuntando al ftp lo trae lo escuchamos no hay ningún problema así se carga una noticia larga ¿se comprende? ahora vamos a cargar una un programa ¿está? para ir a programa vamos a esta solapa nueva que se llama archivo vamos a la solapa nueva que se llama archivo sin grabar yo no grabé nada pero usted cuando lo graben va a quedar guardado y listo y acá van a ver todos los programas que ya tienen su programa cargado en la página web vamos a ver dónde se ve vamos de vuelta a la página y acá se ve vamos a programas por ejemplo bajo consumo el primer que aparece vamos a bajo consumo y acá tenemos el último programa emitido debajo de la ficha técnica la ficha técnica puede tener mucho texto poco eso depende de cada programa lo que haya llenado ahí pero acá ya tenemos el programa emitido esto ya lo cargó el operador ¿qué pasa? ¿qué hizo el operador? hizo exactamente lo mismo que antes fue al filezilla agarró el archivo en este caso del último programa de bajo consumo fue a la carpeta bajo consumo nosotros tenemos bc la carpeta bajo consumo o no sé que le habrá puesto porque acá no aparece pero por ejemplo a ver venga saltimba hot dogs ah perfecto no estamos conectados radio surdos vamos otra vez bien ahí está bajo consumo y ahí está el programa bajo consumo bien esto este link directamente ya guardó el mp3 y entonces fue a nuevo que es nuevo programa en este caso por ejemplo vamos a ver si está bajo consumo bajo consumo bajo consumo el mismo acá está bajo consumo acá está la ruta ¿qué hizo? vamos a editar se pone la fecha del programa se asocia con el programa que corresponde en este caso es bajo consumo y se pone el nombre de la carpeta que es bc y el nombre del archivo que es la fecha guión bajo bc punto mp3 le dio a guardar y entonces ahí quedó en archivo el programa de bajo consumo que es el que aparece aquí mismo se puede descargar y poner un play o sea que se sube entero y se lo asocia ¿cómo se lo asocia? se hizo esto se puso nuevo igual que una noticia larga prácticamente se pone la fecha hoy supongamos que es 10 del 7 hoy no es 10 del 7 pero se pone la fecha se pone el programa y se pone el nombre de la carpeta que es bajo consumo en este caso y el nombre del archivo en este caso se llama 2016 07 15 guión bajo bc punto mp3 esto habitualmente lo hacen los operadores pero si algún productor se anima o quiere hacerlo o lo que sea se sienta en la computadora atrás de los operadores y hace la tarea se le da guardar no le voy a dar guardar porque ya vimos que existe eso automáticamente hará que aparezca debajo de la ficha técnica el programa entero y se le da play y se escucha perfecto muy bien espero que os haya servido de mucho este tutorial y os mando saludos a todos Radio Zureños hasta la próxima hasta la próxima y se le da se le da